4 No te puedo olvidar Sabes, ayer tu más Te di mi vida Yo te escribía Fabulas De amor Te amé por sobre el gris De los inviernos Con el último Aliento de mi voz Te quiero Quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo Venga a deshojar Tu piel Pareces arenita Entre mis manos Me vas dejando Solo y yo me muero De amor Te quiero Quería recordar Ya no te voy a olvidar Yo inauguré el delirio De tus besos Te amaba en un ritual Claro de luz Me fui a buscar al sol Tu pensamiento Para ganar después Tu plenitud Te quiero Quería recordar Quería recordar Ya no te puedo olvidar Quería recordar Después por irme No puedo amanecer Tanta pasión En el amor No hay tiempo Ni rencores Solo existen dos almas Tú y yo Te quiero Te quiero Te quiero Quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo Venga a deshojar Tu piel Pareces arenita Entre mis manos Me vas dejando Solo y yo Me muero De amor Te quiero Te quiero Quería recordar Ya no te voy a olvidar Ya no te voy a olvidar Yo ya no te voy a olvidar Tu Say no te voy a olvidar Massa Tu bail funciona ME por余 Valenti Bible